Con alegría La amistad compartida En una comida Con la esperanza Y escuchar tu palabra Que da la vida Con alegría en el corazón Queremos cantarte, Señor Con esperanza, con fe y con amor Queremos llegar a tu mesa, Señor Tengan todos muy buenas tardes Buenas tardes, Padre Hoy la Iglesia nos recuerda A Santa Teresa Benedicta de la Cruz Virgen y Mártir Les pido el favor a quienes me acompañan Aquí en la parroquia San Juan María Vianey Tomen asiento Para que escuchen cómodamente sentados Las intenciones de la Santa Misa Que siempre son un poco extensas Bueno Hoy voy a iniciar por los hermanos difuntos Aquí está gran parte de la familia De Doña Milagros Llanos Gutiérrez Ella llega a su primer año de fallecida Le encomiendan especialmente Sus hijos Marlon y Juliet Gutiérrez Llanos Y toda su familia Acompañamos en su pérdida Y les deseamos para ustedes el consuelo Que da la esperanza en la resurrección Don Manuel María Navarro de la Hoz También tiene un año de fallecido Y Manuel María Navarro Gutiérrez Papá del anterior Don Martín Leonardo Barrera Ferrer Doña Aida Salas de Pacheco La mamá de la señora Marisa Una gran benefactora de esta comunidad Y amiga mía Doña Aida fue ayer su sepelio Don José Aldemar Hernández Durán En sus 10 años de fallecido Y Marlene Epifania Pacheco Sudea En sus 6 meses de fallecida Don Benito Bolaño Brito Un mes de fallecido Don Benito Ofrece la Eucaristía a la familia Solano Doña Hermerina de Morales Ofrece la Eucaristía En su natalicio La señora Piedra Valle Y su familia El cuano difuntos Teno de descanso de Gilberto Cerda María Eugenia Parodimo Villa Jero Díaz Rosa Sandoval de Ahumada Emilio José Ahumada Manny Nieto Doctor Ramón Gómez Su hijo Ramón Gómez Castro Nicolás Javier Molina de la Hoz Jorge Zagarra Dames Carlos Sergio Bustillo Hernán Navia Leonor Jacir Gene Ocio Gabriel Eduardo Jacobo Y Alfonso Acosta Bendec Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo Estos fueron los difuntos Una sesión de gracias A Dios Padre Celestial A Papá Dios Por las bendiciones recibidas En la familia García Barrios Por Don Luis Carlos Falero Barrios Por su cumpleaños Pidiendo a Dios por él Por su vida, salud y prosperidad La encomienda Doña Damiana Apolo Salud de Marbeluz Díaz Gutiérrez Embarazo y feliz término de su parto De Doña Carolina Devia Acosta Las intenciones y necesidades De Alejandro Domínguez Y la salud de Don Ariel Torres Salud de Moncho Anaya De Connie de Navarro Salud de Marisa Díaz Iberia Castro de Gómez De Paul Becerra Estefany Marquero De María Carolina Lizapolo De Ángela Patricia Lizapolo De Judith Ester Acción de Gracias Por la salud de Clarice Cerda Proyecto Villa Clara Salud de Rafael C.R. Calá Las intenciones laborales Y matrimoniales de Ángelo A Arcángel San Miguel El viaje Doña Gisela Y Don Ítalo A la Virgen de Lén Hoy día martes A Señor de los Milagros Y a Santa Marta Intenciones de la familia López Peña y Catea López Al Sagrado Corazón de Jesús Y de María Protección y bendición De la familia Acosta Luis Fernando Juan José Alberto Alonso María Cecilia Las intenciones de María Claudia Juliana y Carolina La salud de Don Marco José Ahumada Sandoval Las intenciones de sus hijos Camilo, Ahumada, Serje De Alejandra y Juliana Intenciones de Doña Fabiola Su esposa y madre Intenciones y proyectos De las familias Morales Serje, Chau y Ahumada La familia Cuomo Don John, Doña Mario La salud de Jorge, Octavio Y Clarines García Rodríguez Que bienestar y protección Del proyecto de la familia García Rodríguez Y Cormane Estas intenciones Ustedes tienen en su corazón Las peticiones Dios alcanza para todos Dios es infinito En su poder y misericordia De pie a todos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La paz Y la esperanza De Dios Padre El amor de Cristo Jesús Su Hijo bendito Y del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Al Señor Que es compasión y ternura Al Señor Que es bondad Para con sus hijos Atribulados Pidamos Pidamos la gracia Del perdón Señor Ten misericordia En nosotros Porque hemos pecado Contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Danos tu salvación Dios que es Todopoderoso Tenga misericordia En nosotros Perdone Todos nuestros pecados Y nos lleve un día A su lado A la vida eterna Amén Amén Señor Mi Señor Ten piedad De nosotros Señor Mi Señor Ten piedad De nosotros Cristo Cristo Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Señor Señor Ten piedad De nosotros Mi Señor Ten piedad De nosotros Oremos Dios Todopoderoso Y eterno A quien enseñados Por el Espíritu Santo Podemos confiadamente Llamar Padre Haz crecer En nosotros El espíritu De hijos Adoptivos Para que merezcamos Alcanzar La herencia Prometida Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y de Dios Por los siglos De los siglos Amén Escuchamos Atentos El mensaje Del Señor En su palabra Lectura De la profecía De Ezequiel Así dice El Señor Tú Hijo de Adán Oye lo que te digo No seas rebelde Como la casa rebelde Abre la boca Y come lo que te doy Vi entonces Una mano extendida Hacia mí Con un documento Enrollado Lo desenrolló Ante mí Estaba escrito En el anverso Y en el reverso Tenía escritas Elegías Lamentos Y ayes Y me dijo Hijo de Adán Come lo que tienes Ahí Cómete Este volumen Y vete a hablar A la casa De Israel Abrí la boca Y me dio a comer El volumen Diciéndome Hijo de Adán Alimenta Tu vientre Y sacia Tus entrañas Con este volumen Que te doy Lo comí Y me supo En la boca Dulce Como la miel Y me dijo Hijo de Adán Anda Vete A la casa De Israel Y diles Mis palabras Palabra de Dios Que alabamos Señor Que dulce Al paladar Tu promesa Señor Que dulce Al paladar Tu promesa Señor Mi alegría Es el camino De tus preceptos Más Que todas Las riquezas Que dulce Al paladar Tu promesa Señor Tus preceptos Son mi delicia Tus decretos Son mis consejeros Que dulce Al paladar Tu promesa Señor Más estimo Yo los preceptos De tu boca Que miles De monedas De oro Y plata Que dulce Al paladar Tu promesa Señor Que dulce Al paladar Tu promesa Más que miel En la boca Que dulce Al paladar Tu promesa Señor Tus preceptos Son mi herencia Perpetua La alegría De mi corazón Que dulce Al paladar Tu promesa Señor Abro la boca Y respiro Anseando Tus mandamientos Que dulce Al paladar Tu promesa Señor Aleluya 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 Cargad con mi yugo Y aprended de mi Dice el Señor Que soy manso Y humilde De corazón Aleluya 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 Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús a preguntarle, Maestro, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Le llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, les aseguro que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene cien ovejas. Si una se pierde, no deja a las noventa y nueve en el campo y va en busca de la perdida y cuando la encuentra, seguro que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que no se habían perdido. Lo mismo su Padre del Cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. El Evangelio, como lo que es una noticia, una novedad, siempre trae una nueva forma de ver las cosas. El Evangelio propuso hace dos mil años y propone todavía una manera distinta de valorar las personas, las situaciones y las cosas. Por ejemplo, en este caso, los apóstoles se acercan a Jesús preguntando quién es el más importante. ¿Quién es el más importante? ¿El que más importa? Normalmente uno, la mente se le va, más importante debe ser el que tiene más poder. Pero si usted se da cuenta que el que tiene poder normalmente no sería nada sin aquellos que obedecen sus órdenes. Cuando en un país hay un golpe de estado, el presidente está ahí, pero las personas que debían decir usted es el más importante, usted es el más poderoso, están diciendo no te vamos a hacer caso y hay un golpe de estado. O sea, si usted ha visto que sucede así. Es para indicar que para Dios, en esta tierra, el más importante no es el que tenga más poder, sino el más importante, aunque parezca mentira, y eso es la clave con el que hay que leer este texto de hoy, es el que más sirve, el que sirve más, ese es el más importante para Dios. Pero si estaba hablando era de un niño, precisamente por eso, fíjense cómo era, cómo es más o menos esta propuesta de Jesús. En una casa, en la antigüedad, si la familia tenía cierto rango económico alto, cierto poder adquisitivo, normalmente tenían un esclavo, y ese esclavo es el que hacía todos los oficios. Llegaba una persona a la casa y lo atendía, le quitaba las sandalias, lavaba los pies, normalmente se sacudían las sandalias y podían, no es verdad que siempre hay que entrar sin zapatos a las casas de los hebreos, no. Usted podía entrar con las sandalias y después que se las sacudieran, después que se las limpiaban ya, se las volvían a dar, lavaban los pies y usted podía entrar a la casa con sus sandales lavadas y los pies limpios. ¿Quién hacía eso? Un esclavo. Si en la casa no había esclavo, eso tenía que hacerlo el más pequeño de la casa. O sea, el niño. Díganme ustedes si nosotros hoy día haríamos eso, que nuestro hijo menor tuviese que lavabar los pies a la gente que llega. Ni por ahí. Pero así era. La propuesta de Jesús aquí es indicándole, miren, el más importante para Dios es aquel que es como el niño en una casa, que le toca servir, todavía no sé si sea así, pero en mi casa siempre el último de las familias que podía hacer los mandados era el que los hacía, o sea, el más chiquito compraba la leche y el pan todos los días en la noche, para otro día el desayuno, no sé qué, y eso era así, el más pequeño lo hacía. El más pequeño que ya sabía hacer mandados. Bueno, al principio era feliz porque ya podía ir a la tienda y a medir y después ya estaba fregado con ese cargo que nosotros quitaban después. Entonces, la propuesta de Jesús es esa. El más importante es quien más sirve. Ustedes han escuchado esa anécdota, esa historia, que para demostrar quién es el más importante, una vez dejó de ir el gerente a la empresa y todos se vieron nuevamente bien, la secretaria hizo lo que tenía que hacer, todo el mundo muy bien. Ni se habían dado cuenta que no había ido el gerente. Otro día dejó de ir el jefe personal, la gente hizo las cosas y ni cuenta, se vieron que no fue el jefe personal. Un día dejó de ir Rosario la del Tinto y todo el mundo colapsó esa empresa. Porque todo el mundo dijo, no está el Tinto, no está Rosario, no es que hay cosas. La del Rosario, la del pancito, la de la merienda, esa sí que hacía falta. Bueno, esa es la que hace falta, porque es la que más sirve, esa es la más importante. Y no es la que firma los cheques. Pero para la gente que está allí, es más importante, porque la falta de ella sí se notaba enseguida. No estaba la de los tintos, ahí sí hace falta. Y Jesús entonces enseguida pasa esta ovejita perdida. Porque usted puede pensar que para Dios usted no es importante por dos cosas. Porque soy pequeño o porque soy un número entre tantos números que hay. Y fíjense, si tanto es así, que cuando yo leo estas intenciones de esta misa transmitida, siempre tiene muchísimas intenciones. La gente dice que, ay, un señor me dijo un día así, un amigo mío. Mira esa fila de gente que tú pones en la misa. No sale ni a Padre Nuestro cada difunto de ir a la misa tuya. Que no salía ni a Padre Nuestro, si se vio de la misa en pedacitos. Entonces yo me reí con eso del señor Hugo Marriaga, se llama mi amigo, ese que dice eso. Pero no se trata de eso, se trata de que un Padre Nuestro podía servir para estos difuntos aquí y para todos los que están en el cementerio de Calancala y para todos los que están en la eternidad y en Jardines del Recuerdo. Porque Dios alcanza para todos. Esa ovejita que usted, que usted piensa que no, que vaya a ser yo en medio de tanta gente que hay. El señor está pendiente de usted. El señor para él, usted tiene nombre y apellido. El señor para usted, usted tiene un rostro. Usted tiene un corazón. Para usted, para Dios, usted es una perla preciosa. Usted para Dios es importante. Usted para Dios es único e irrepetible. Usted es para Dios como esas mamás, como mi mamá y como unas mamás, que han tenido 10 hijos, 11 hijos y hay gente que va a decirle, ¿Por qué no me das este y yo te lo crío? No señor, este hijo mío. No es que tú tienes varios, tienes bastantes. Cada uno de ellos es mi hijo y cada uno de ellos es importante y cada uno de ellos me duele y me arde y lo amo y me alegra y aquí se queda conmigo. Y si pasamos hambre, pasamos hambre juntos los 11, pero aquí conmigo se quedan. Eso, eso es, eso es Dios. Dios es esa madre que no porque tenga muchos hijos va a pensar que este es cualquiera de los demás. Uno más, uno menos, ¿qué más da? Así decimos nosotros muchas veces. Pero para Dios no. Para Dios somos esa oveja que Él es capaz de decir, mira, entre los 8 mil, me imagínense, ya tenemos por ahí 8 mil millones de habitantes que tendrán la tierra, este que está por aquí o aquel que está allá, es necesario, lo quiero, lo amo, lo voy a buscar, voy a llegar donde esté, me lo voy a colocar sobre los hombros, voy a hacer una fiesta, me voy a alegrar porque encontré esa oveja perdida. Y así es, cada uno de estos hermanos que ustedes hoy están orando, estos difuntos, así son ustedes para Dios, así son ustedes también para la iglesia. Y así deberíamos ser cada uno de nosotros para los miembros de nuestra familia, debería ser así, en la casa. Pero a veces no lo es, pero con Dios sí. Entonces, tengamos en cuenta eso. Si usted quiere ser más importante, dice Jesús, ser servidor de todos. Y en este caso puso a un niño como modelo, como ejemplo. Si no somos como niños, si no somos servidores, el niño no le da pena, ni le da miedo, ni le da rabia servir. El niño le gusta servir, ¿por qué? Porque le nace, en principio dice, yo soy capaz de hacer eso, que bueno. Así debemos ser todos, sentir gusto por el servicio, para ser lo más importante entre los ojos de Dios. Y no más importante que los demás, simplemente más importante y ya. Alabados en nombre del Señor. Alabado sea para siempre. Alabado sea para siempre. Y yo moveré la vida. Y yo moveré montaña, sí Señor. Tú me acompañas, que me pudiera faltar. Jesús, quiero caminar, pero caminar contigo. Y al volver la vista atrás, ver el árbol florecido Dame amor, dame humildad y yo moveré montañas Y Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar Oren hermanos conmigo Para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Jesucristo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Acepta complacido Señor, las ofrendas de tu iglesia Que tú mismo nos has dado Y que tu poder convierte en sacramento de nuestra salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo, darte gracias Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por tu Hijo Jesucristo Tú eres el Dios vivo y verdadero El universo está lleno de tu presencia Pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre Creado tu imagen Tú llamas a cooperar con su trabajo cotidiano en el proyecto de la creación Y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz En Cristo el hombre nuevo Por su unidos a los ángeles y a los santos Cantamos alegremente el himno de tu gloria Santo, santo, santo Señor de gloria y camestad Toda la tierra está llena de ti Hosana, Hosana Bendito nuestro Dios Bendito aquel que viene en nombre de Dios Hosana, Hosana Bendito nuestro Dios Bendito nuestro Dios Bendito nuestro Dios Santo eres en verdad, Señor Y es la fuente de toda la santidad Santifica tus dones Te suplicamos con la función de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre De tu muy amado Hijo Jesucristo Cuando iba a entregar a su vida por nuestra salvación Estando a la mesa con sus discípulos Tomó el pan en sus manos Te dio gracias, te bendijo Lo partió y se lo dio diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz con el vino Te dio gracias Con la legalidad de bendición Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza novia eterna Que sea armada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Este es hermanos El sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre de bondad Celebramos este memorial De la muerte y resurrección gloriosa De tu muy amado Hijo Jesucristo Te ofrecemos el pan de la vida El cáliz de la salvación Y te damos gracias infinitas Porque nos hiciste dignos De estar en tu presencia Te pedimos humildes Que sea el Espíritu Santo Que nos congreguen en la unidad A los que participamos Del cuerpo y de la sangre de Cristo Que bendigas Padre De tu iglesia peregrina Al Papa Francisco A su hijo Pablo Mons. Víctor A todos los pastores Que venan por tu rebaño Llévalos a la perfección De la caridad En esta tarde Recuerda a tu hija Doña Milagros Llanos Gutiérrez A Manuel María Navarro De La Hoz Manuel María Navarro Gutiérrez Su papá A Martín Leonardo Barrera Ferrer Aida Salas Pacheco Aida Salas de Pacheco José Aldemar Fernández Fernández Durán Marlene Epifania Pacheco Sudea Benito Bolaños Brito Hermelina De Morales Gilberto Cerda María Eugenia Parodi Eloria Rosa Sandoval Emilio José Humada Mani Nieto Tor Ramón Gómez Luis Ramón Gómez Castro Nicolás Javier Morina Jorge Zagardame Carlos Sergio Bustillo Hernán Navi Alonor Jacir Géneo Cidacosta Gabriel Eduardo Jacobo Alfonso Acosta Vendel Luis Díaz Padre Luis Díaz Hijo A todos los fieles difuntos Admítelos en la contemplación de tu rostro en el cielo Llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Ten misericordia de todos nosotros del cumpleaños de tu hijo Luis Carlos Valero Barrios Ten misericordia de la vida y salud de todos los que te hemos encomendado al principio de la Eucaristía Ten misericordia de toda familia que en tus manos divinas pone sus planes y proyectos Y así con María la Virgen Bienaventurada San José su castro esposo Los apóstoles y mártires Cuanto cospieron tu voluntad a través de los tiempos como San Juan María Vianey Merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Divino Maestro y Salvador Jesús Bendigamos a nuestro Padre Dios diciendo todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal De todos los males líbranos Padre Dios y concédenos la paz para que ayudados por tu amor y misericordia nos veamos libres de pecados protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no veas pues nuestro pecado sino nuestra fe en ti que es la fe de la iglesia conforme a tu palabra concedenos paz y unidad tú que eres y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz de Cristo del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu compartan la paz unos a otros que quita el pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad en piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Señor danos la paz danos la paz en eucaristiana santa comunión está Cristo Jesús eres el cordero de Dios eres el que quita el pecado del mundo bienaventurados ustedes que han sido invitados al banquete de bodas del cordero Señor no soy digno que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme usted y ve cuan bueno es el Señor bienaventurado dichoso quien se acoge a él Amén Amén era en cielo verás que un pastor tenía era en cielo verás Que a pastar sacó Sucedió una tarde Que al contar las cosas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Detró en el aprizo Y por la montaña A buscarla fue La encontró viviendo Temblando de frío Curó sus heridas La cargó en sus hombros Y al medir volvió Curó sus heridas La cargó en sus hombros Y al medir volvió Comunión espiritual Creo Jesús mío Que está real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas Que jamás me aparte de ti Amén Amén Concede el Señor El descanso eterno Brille para ellos La luz perpetua Concede el Señor El descanso eterno Brille para ellos La luz perpetua Todos nuestros hermanos difuntos Milagros Llanos Gutiérrez Manuel María Navarro de la OZ Manuel María Navarro Gutiérrez Martín Leonardo Barrera Ferrer Aida Salas de Pacheco José Aldemar Martínez Hernández Durán Marlene Epifania Pacheco Sudea Benito Bolaño Brito Hermelina de Morales Gilberto Cerda María Eugenia Parodi Herodia Rosa Sandoval Emilio José Ahumada Doctor Ramón Gómez Ramón Gómez Castro Nicolás Javier Molina Jorge Zagara Carlos Sergen Hernán Navia Leonardo Jacir Genio Cío Gabriel Eduardo Jacobo Y Alfonso Acosta Luis Díaz Padre Luis Díaz Hijo Por la infinita misericordia Y ternura de Dios Descanse en paz Amén Amén Oremos Que la comunión En tus sacramentos Nos salve Señor Y nos afiance en la luz De tu verdad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Les recuerdo Que el día viernes La parroquia tiene su actividad De la noche del reencuentro Boleros y vinos Desde las 7 de la noche Empezamos a llegar allá Al salón de Con Barranquilla C de Boston Dios mediante Estaremos compartiendo Una hermosa velada Con eso cerraremos Nuestra festividad De San Juan María Y a Vianey Con esta noche cultural Están cordialmente Invitados A asistir También a Responder Por apoletas Que tengan en su poder Porque ya eso es pasado mañana Entonces Hay que estar muy pendiente De eso El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Sobre sus familias Y hogares Y permanezca Para siempre Amén Con el auxilio De María Santísima Nuestra Madre Amorosa del Cielo Pueden todos Ir en paz Demos gracias a Dios Tengan todos Una tarde Y una noche Muy feliz Muy llena de Dios Gracias Padre Igualmente Un día Como tú María Quiero decir que sí Quiero decir que sí Quiero decir que sí Quiero decir que sí Quiero ser fiel a Dios Como tú María Como tú Un día Como tú María María